Pues sí, como todas las temporadas, empezamos con este informe para llevar a los aficionados a sus hogares unas notas sobre los rivales. En este caso, el Levante, que en esa breve pausa de datos reflejaba una temporada de contrastes, la pasada. El míster Paco López, tenemos que ser capaces de ser nosotros mismos y de seguir siendo un equipo atrevido. Y esto creo que es importantísimo, porque muchos podemos pensar, a priori, que el Levante es un equipo defensivo, recordando al de Muñiz, todo lo contrario. Un equipo que lo veremos en el estilo de los datos y en un jugador top, que va a ser Morales, es un equipo que en los últimos 10-12 encuentros, desde prácticamente que cogieron las ideas del míster, es un equipo que supo jugar de manera muy ofensiva, obteniendo resultados dispares. Por ejemplo, contra el Celta de Vigo perdieron 4-2. Veremos los porqués de esta derrota. Fíjense en un sistema muy obvio, un 1-4-4-2, con un jugador que siempre va a ser la referencia, que es Morales, como no podía ser de otra manera. Fíjense en el centro del campo. Laterales de largos recorridos las dos bandas, pero en el centro del campo una acumulación de efectivos. Prácticamente cinco futbolistas. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a esa derrota, 4-2, había una idea muy clara del míster con esta plantilla. Nos vamos a otro partido, un partido además de los más sorpresivos de la pasada temporada. El Levante gana 5-4 al FC Barcelona. Dos nombres propios, Morales y Vardy. En este caso Morales escorado en banda. ¿Por qué? Porque la idea sigue siendo la misma pese al cambio de rol de los protagonistas. Laterales de largos recorridos. Centro del campo, acumulación de efectivos. Insisto mucho en este patrón porque luego veremos el porqué de la importancia del planteamiento de equis que se tiene el día de hoy. Otro partido, 0-3, contra el Leganés. Un Levante que ya tenía la permanencia conseguida, que tenía las ideas del míster muy asimiladas, y un futbolista que aparece dentro de esos nombres propios como campaña. Timón en el centro del campo. Yéndonos a la zona de ocupación, exactamente el mismo patrón. Laterales de largos recorridos y muchos futbolistas, en este caso prácticamente son 6-7 jugadores, en el centro del campo. Muy juntos, buscando un juego en corto, un juego asociativo. ¿Qué puede ocurrir en el día de hoy? Que con una defensa de tres centrales, como la del Real Betis Balompié, en caso de que nuestros laterales se ponen en ataque al mismo tiempo, van a sufrir las acometidas de las dos bandas y luego de un juego asociativo por delante de su zona de ocupación, que seguramente obligue a nuestros centrales a abandonar esa zona de confort. Y veremos qué tal esas coberturas, veremos ese juego, ese duelo que ha anticipado hasta antes de Bartra con Morales. Va a ser un paseo militar el partido de hoy, pese a las bajas que trae el rival, ya lo advertía también Quique Setién en la jornada de ayer, que se espera un partido harto complicado.